A primera vista, esta pintura tal vez no parece algo especial, pero es una de las pinturas más estudiadas en la historia del arte. Se titula Las Meninas, o La familia de Felipe IV, y es una pintura de Diego Velázquez de 1656 que representa una escena en la vida de la Corte Real Española. Una infanta bien vestida rechaza un vaso de agua de una criada mientras que un enano se burla de un perro. Otra enana está a su lado mientras el propio artista posa en el lienzo. Dos personas susurran en el fondo y otra parece salir de la habitación y ¿por qué no habría de hacerlo si parece que no pasa nada? Hasta el perro parece aburrido. Pero, si observa con atención, las dos personas reflejadas en el espejo borroso del fondo, pasados por alto a primera vista, son el rey Felipe IV y la reina Mariana. Y parecen cambiar la escena de una simple representación de la vida cortesana a un retrato real. Y con esta información podemos entender mucho más el cuadro y por qué ha cautivado al espectador durante siglos. En primer lugar está el contexto histórico. Cuando se pintó las meninas al final del reinado de Felipe, el imperio español estaba en decadencia tras sufrir una derrota en la guerra de los 30 años, así como dificultades económicas y políticas. El propio rey había sufrido también una desgracia. Perdió a su primera esposa y a su único heredero al trono antes de volver a casarse. Pero la pintura oculta su esfuerzo por proveer alimentos a la familia. Incluso oculta la edad avanzada del monarca mediante la difuminación del espejo. Lo que sí vemos en el centro geométrico de la tela, brillantemente iluminada por la luz de la ventana, es a la infanta Margarita Teresa, única hija legítima del rey en ese momento. Su aspecto brillante y saludable es una imagen idealizada del futuro de este imperio en apuros. Sin embargo, la infanta no es el único foco de la pintura. Mediante el uso hábil de la perspectiva y el tamaño natural de la obra, un lienzo de 3,18 metros por 2,76 metros, Velázquez desdibuja la frontera entre arte y realidad y crea una tridimensionalidad. La línea entre el techo y la pared converge hacia la puerta abierta y crea la percepción del cuadro como un espacio físico visto desde la perspectiva del espectador. En este sentido, el foco de atención son el público y el mundo real, subrayados por las tres figuras que miran directamente al espectador. Pero hay otro punto focal. La línea formada por la iluminación lleva al centro de la pared posterior, al espejo que refleja a la pareja real, y su posicionamiento en relación con el espectador ha llevado a toda clase de interpretaciones de la obra. ¿El espejo podría estar reflejando al rey y la reina que posan para su retrato, o refleja el lienzo? ¿Y qué opinamos de que Velázquez nunca pintara el retrato real aquí aludido? ¿Podría la pintura, en cambio, ilustrar su propia creación? Con la incorporación del espejo a la obra, Velázquez elevó el arte de la pintura de su percepción como un simple oficio a un esfuerzo intelectual. Con sus tres puntos centrales en pugna, Las Meninas captura el contraste entre el mundo ideal, el real y el reflejado, y mantiene la tensión no resuelta entre ellos para contar una historia más compleja que la que un espejo pueda reflejar. Siga explorando el mundo del arte y los artistas con este video sobre la extraordinaria vida y el arte de la pintora mexicana Frida Kahlo. O descubra con este video por qué la joven de la perla de Vermeer se considera una obra maestra de la edad de oro holandesa.